Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Plataforma en este día martes 28 de diciembre del año 2021. Les saluda Eduardo Albarenga y es para mí un verdadero gusto, un verdadero honor que me estén acompañando en este espacio. Hemos llegado a la última edición de este programa del año 2021. Año 2021 que se ha seguido caracterizando hasta cierto punto por ser un año de incertidumbre ya que por segundo año consecutivo seguimos conviviendo con el COVID-19 y todo lo que ello ha implicado en el desarrollo de las actividades cotidianas. En este año 2021 pues se han descubierto otras variantes del COVID-19 y ellas han venido a afectar al mundo entero y nuestro país no ha sido la excepción. Por tanto, quiero aprovechar el espacio también para reiterar el llamado a que sigamos respetando las medidas de bioseguridad, las medidas de protección en contra del contagio del COVID-19 y para que el mismo no se siga diseminando en nuestra sociedad. Vamos a dar inicio a la edición de este programa como siempre lo hacemos enviando un especial saludo a quienes aparte de sintonizar nuestro programa del martes anterior donde abordamos la temática de nuestra constitución a 38 años de su vigencia fueron al canal de YouTube de Informa TVX y dejaron sus comentarios, sus puntos de vista y lo hicieron de una manera muy respetuosa y profesional. Vaya entonces un especial saludo para Minerva Salazar, Carlos Escobar y René Navas. Además, aprovecho la ocasión para reiterar el llamado al resto de audiencia a que vayan al canal de YouTube de Informa TVX y puedan dar sus comentarios y valoraciones sobre las temáticas que cada martes estamos desarrollando. La idea es que cada quien, luego de conocer los puntos de vista de otros ciudadanos, pueda forjarse su propio criterio y fijar una postura sobre los temas de coyuntura nacional que nos deberían de interesar absolutamente a todos. Bien, dicho esto y siendo esta la última semana del año 2021, es importante que realicemos un análisis en retrospectiva de sucesos relevantes que que acontecieron durante el año 2021. Para ello vamos a delimitar este programa a referirnos a tres áreas de la realidad nacional. Vamos a hablar de materia de seguridad, de economía y finalmente del respeto a la institucionalidad democrática. En materia de seguridad, el año 2021, cuando con el pasar de los años lo recordemos, vamos a ubicar que en el 2021 resurgió el tema de las desapariciones de personas en nuestro país. ¿Por qué hablo de resurgir? Porque hemos de ser bastante honestos que dicha temática, que dicho ilícito, tiene larga data de existir en nuestro país, décadas incluso de existir. Pero es innegable que en el año 2021 hemos sido testigos de un repunte en las estadísticas de dicho flagelo a nuestra sociedad, en las estadísticas de las desapariciones de personas. Es así como en mayo de este año nos enterábamos de que en Chalchuapa, específicamente en la vivienda del señor Hugo Osorio, se había dado el hallazgo de un de una fosa donde se encontraban más de una docena de cuerpos sin reconocer. Nos enterábamos también de manera muy triste como los medios de comunicación nos trasladaban imágenes de compatriotas que llegaban al lugar con el objetivo de identificar la identidad de esas personas que estaban ubicadas en el municipio de Chalchuapa, en la casa del señor Hugo Osorio. Pues lamentablemente desconocían el paradero, la ubicación de sus familiares o seres queridos y tenían la esperanza que ahí pudieran encontrar sus cuerpos en aras de darle una despedida como se debe de dar por parte de los familiares y seres queridos. Con el pasar de los meses nos enteramos también de casos emblemáticos en materia de desaparición de personas. Es así como en los meses de septiembre, octubre, nos enterábamos de el caso de Jimena Ramírez, quien era una futbolista que posterior a un partido que jugó en el municipio de Santa Tecla, se desconocía su paradero. Posteriormente, una semana después de dar a conocer de su desaparición, se localizó su cuerpo y se entregó a sus familiares y seres queridos para que le dieran una digna sepultura. También nos enteramos del caso de los hermanos Guerrero Toledo, quienes se trasladaban en un vehículo de los que presta servicios de transporte privado de pasajeros con destino hacia la casa de una amiga, pero nunca llegaron a la casa de esa amiga. El último lugar donde fueron vistos también fue en el municipio de Santa Tecla. Meses después, y de hecho hace un par de días, se dio la localización de los cuerpos de los hermanos Guerrero Toledo y su entrega a sus familiares y seres queridos para que le dieran una digna sepultura. Es importante decir que estos casos fueron los que tomaron relevancia o trascendencia a partir del abordaje mediático y a través de redes sociales que se dio sobre ellos. Sin embargo, quiero enviar mi sentido pésame y mi sincera solidaridad para con todas las familias que muchas veces en el anonimato y en el silencio de su hogar están pasando por este momento tan doloroso como implica el no conocer cuál es el paradero de su familiar o de su ser querido. Mi sincera solidaridad y mi sentido pésame para estas familias que están viviendo este lamentable momento. Y aprovecho para enviar un fuerte y trascendente llamado para las autoridades competentes también. Se deben de ejecutar las políticas públicas pertinentes para atacar de manera frontal este flagelo que muchas familias viven en nuestra sociedad. No es posible de que se sigan dando este tipo de ilícitos que traen tanto dolor a las familias salvadoreñas. También en materia de seguridad hemos de referirnos a lo que sucedió en la segunda semana del mes de noviembre donde en un lapso de 72 horas de tres días nos enteramos a través de las autoridades y de los medios de comunicación que se habían materializado más de 40 homicidios. Y como siempre suele suceder en este tipo de circunstancias, es la población civil la que pone la cuota de sangre en las calles. Personas que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver con los grupos delincuenciales o con los grupos que actúan al margen de la ley que son los que materializan estos homicidios. También el llamado fuerte a las autoridades a que ejecuten la estrategia pertinente para que no se den estos homicidios en nuestro país. Pues debemos de tener siempre en consideración que tras de cada compatriota que lamentablemente pierde su vida producto de esa violencia irracional y absurda existe una familia, existe un colectivo de personas que estará lamentando el fallecimiento de su familia. Bien, como segunda área importante a la que nos referiremos de lo acaecido en este año 2021 es en materia económica. Y es que también es innegable como en los últimos meses, en el último semestre que podemos establecer, ha existido un alza significativa de los precios de los bienes y productos que constituye la canasta básica. Y esa alza de los precios no ha ido acompañado de una mejora sustancial en el poder adquisitivo de la población, en los recursos con los que cuenta la población para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si los precios de estos productos suben, pero el ingreso promedio de la población no sube tan bien, pues la población cada vez tiene menos recursos para satisfacer o para adquirir estos productos de la canasta básica. Sobre este tema es importante que se retomen propuestas que se han realizado, por ejemplo, al interior de la asamblea legislativa, donde se ha dicho que sería oportuno que se congelara o que no se cobrara lo que implica el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, por un periodo prudencial a los productos que conforman la canasta básica. Esta medida, si se adoptara, viniera a generar un alivio a los bolsillos de los salvadoreños. En tanto, podrían contar con el recurso económico suficiente que les permitiera adquirir o sufragar los gastos que representa el adquirir estos productos que conforman la canasta básica. Así que el llamado es a que se tomen en consideración este tipo de propuestas en la situación económica de encarecimiento de los precios de los productos que conforman la canasta básica. Como tercer área de la realidad nacional a la que nos hemos de referir de lo sucedido en este año 2021, encontramos la institucionalidad democrática, el respeto a la institucionalidad democrática que se espera exista en una sociedad que se precia de ser considerada como respetuosa de un estado de derecho. Sobre este tema, no podemos obviar lo sucedido el primero de mayo del año 2021, donde en la primera plenaria de la legislatura comprendida del periodo 2021-2024, se tomó la decisión de destituir de una manera inconstitucional, ilegal y arbitraria a los magistrados que habían sido electos en debida forma para formar parte de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De inmediato a esta destitución que se realizó sin seguir, sin respetar bajo ninguna premisa lo que implica el debido proceso contenido en la Constitución de la República y en la normativa secundaria, se procedió a nombrar a otros profesionales del derecho para que ejercieran los cargos de magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la presidencia del órgano judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Es importante decir que estos nombramientos no se hicieron de la manera en que lo establece la Constitución de la República. Por tanto, podemos ubicar en que ese día, el primero de mayo, fuimos testigos de un claro acto de irrespeto al orden constitucional y al sistema democrático de pesos y contrapesos que ha de existir en toda sociedad. Luego, con el pasar de los meses, se dio también la adopción de reformas a la ley de la carrera judicial que se materializaron siempre en el seno de la Asamblea Legislativa, donde a partir de estas reformas se ordenó a que las personas que tenían más de 60 años de edad o más de 30 años de ejercer el cargo de jueces o magistrados de cámaras de la Corte Suprema de Justicia, pues ya no podían seguir ejerciendo dichos cargos y se estableció una especie de estigmatización para estos funcionarios judiciales. En tanto, se definía que ellos eran considerados corruptos y que, por ende, no podían seguir ejerciendo dichos cargos. Esta adopción de estas reformas, esta medida que se ejecutó, indudablemente también constituye un irrespeto a la institucionalidad democrática de nuestro país. Posteriormente, también refiriéndonos al tema de la institucionalidad democrática, hemos de mencionar una práctica que no es de reciente surgimiento, que no apareció en el año 2021, pero que lamentablemente ha constituido una práctica recurrente en las últimas décadas y el cual es el ejecutar despidos injustos de trabajadores en la administración pública, a quienes sin seguirles el debido proceso que encuentra su desarrollo en la Constitución de la República y en las normas secundarias, también se les ha privado de la oportunidad de ejercer un empleo al interior de la administración pública que les permita obtener los ingresos suficientes para poder satisfacer las necesidades de su familia o de las personas que dependen económicamente de ellos. En esta materia de despidos injustos, se ha llegado a tal punto de irrespetar el fuero sindical, por ejemplo, el que les asiste a directivos sindicales de la Asamblea Legislativa, quienes no obstante gozar de este fuero sindical, han sido despedidos por las autoridades de la Asamblea Legislativa y respetando con ello lo contenido en el inciso sexto del artículo 47 de nuestra Constitución de la República, el cual me permito leer a continuación, veamos, artículo 47 nos dice lo siguiente, inciso sexto, los miembros de las directivas sindicales deberán ser salvadoreños por nacimiento y durante el periodo de su elección y mandato y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo. Es claro y contundente el contenido de este inciso sexto del artículo 47 de la Constitución que lamentablemente y en irrespeto a la institucionalidad democrática ha sido transgredida en la Asamblea Legislativa para con los directivos sindicales de esa entidad. Bien, indudablemente existen muchas oportunidades de mejora para el año venidero, para el año 2022 que estamos próximos a iniciar. De parte de este servidor espero que sigan disfrutando de unas merecidas festividades al lado de sus seres queridos y les envío mis mejores deseos de éxito y bendiciones en todo lo que emprendan en este año 2022. Cuídense muchísimo, disfruten de sus familias, disfruten de sus seres queridos y si Dios así lo permite nos encontramos el próximo año los martes en nuestras ediciones de plataforma que vamos a tener el honor de seguirles acompañando en el año venidero. Cuídense muchísimo, que tengan bendiciones y muy buena noche. Hasta pronto.